Se han publicado fotos y el resumen del episodio 11 de la serie. El tema del capítulo 11 es el siguiente. La respuesta que Yusuf da a la pregunta de Ferit hace que Seiran se enoje mucho y Seiran no quiere ver a Ferit ni a Yusuf. Una desagradable sorpresa le espera a Ferit, que sale con Abidin por la noche. Ferit, fotografiada sin darse cuenta por un periodista, le pide ayuda a Orhan para deshacerse de este problema sin que Halis haga lo sepa. La persona que puede ayudar a Ferit en este sentido es Seiran. Eso es todo por el tema del episodio 11. Un breve resumen del episodio. No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Gracias por ver.